Pues siento que todo se para en mi pecho Desde los pulmones hasta el corazón Siéntelo ajustado de tu pantalón Hagamos un trato y te vuelvo a mirar No lo muevas tanto para caminar Hagamos un trato y sería hasta tu esclavo No seas mini faldas ni jean apretado Ya hicimos un trato por bien de los dos Que te miren otros hay pero yo no Por hoy me interesa ser tu amigo apenas Pero es que tu sales cada vez más buena No pongas de frente su brutal belleza Que hasta el más decente pierde la cabeza A mi muéstrame algo pero de a poquito No dejes ver todo que me paralizo Es porque no miro no es que sea orgulloso Es porque lo tuyo está muy peligroso Hagamos un trato y te vuelvo a mirar No lo muevas tanto para caminar Hagamos un trato y sería hasta tu esclavo No seas mini faldas ni jean apretado Ya hicimos un trato por bien de los dos Que te miren otros hay pero yo no Ya hicimos un trato por bien de los dos Que te miren otros hay pero yo no Hola que tal amigos muy buenas tardes Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Radiación Informativa Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo Desde la ciudad de los vientos Chicago Illinois para todo todo el mundo Gracias por acompañarnos Mi nombre es Jessy Hernández Y en esta ocasión me acompaña Mónica García Que tal Mónica como estas Estoy muy bien muy contenta Muy buenas noches Gracias por haberme invitado hoy en esta noche A tu programa Un placer tenerte aquí Es la primera vez que estás participando En un programa de Aranaba TV Yo sé que te va a gustar Que vas a regresar Claro voy a estar muy feliz Y más con la compañía que tengo ahorita No Gracias gracias Entramos con música colombiana Un tema de Juan Guerrero Y el sol moderno Que estuvo con nosotros la semana pasada Tuvimos un exitazo con Juan Guerrero Gracias Saludos a toda mi gente bella de Colombia Que se conectó Y que yo sé que ahorita también están conectados Muchas gracias Yo me di cuenta que su página de YouTube Subió mil views Mil views Lleva cuarenta y seis mil views La canción El tema de entrada Guau Que excelente ¿No? Excelente Sí Fíjate Tuvimos la entrevista con él Una persona humilde Que ya lleva más de quince años Haciendo música Ayudando a los niños Enseñándoles a tocar instrumentos Guiándolos por ese camino de la música Para que no caigan en el camino de la violencia Y pues la verdad que estamos muy contentos De tocar su música Como te prometimos Juan Guerrero Aquí vamos a estar tocando tu música Y bueno Quiero agradecer también A todos nuestros amigos Que ya están conectados Por medio de la página de Aranava Entertainment Un saludito muy especial Para Duque Martínez Así como también Para Vero Hernández Que nos dice Saludos Ya me dieron ganas de bailar Con muchas Al final También para Brigitte Buitrón Que dice Hi Mónica García Hola Brigitte ¿Cómo estás? Es mi comadre Gracias por Sintornizarte con nosotros Hoy en esta noche ¿De dónde eres originaria Mónica? Ella es ¿Tú? ¿Tú de dónde eres originaria? No, no, no Yo soy de Jalisco De Jalisco Ay, los ojos tapatidos luego luego ¿Tú crees? Ya sé Sí, sí, sí ¿Los tengo un poquito grandes? Ah, no Así coquetones Así Eso me dicen a veces ¿Verdad? Bueno Un placer que estés aquí con nosotros Y pues queremos invitar a nuestros amigos Que se queden Y que compartan el programa Ya que tenemos información muy interesante Una pregunta que está volando así en el aire Como el virus este que nos trae de cabeza Es la siguiente ¿Te puedes enfermar? ¿Más de unas veces de COVID-19? ¿Tú qué crees? Sí, yo creo que sí Vamos a tener la respuesta más adelante También tenemos las rapiditas Con lo más relevante del mundo del espectáculo Bueno, aquí estamos Sí, también ¿Qué más vamos a tener? Vamos a revelar las razones En por qué los perritos se sienten mal Antes de morirse ellos Sí, fíjate que es una Es algo desgarrador Y necesitamos saberlo Porque en muchas ocasiones Las personas que tenemos perritos Lamentablemente va a llegar ese día En que los tenemos que poner a dormir Claro, y no pensamos que ellos saben O que a ellos les duele algo Pero sí saben Y lo presienten, ¿verdad? Me quedé muy conmovido Y vamos a compartir esta información con ustedes Más adelante También tenemos una prueba visual Porque ustedes saben que a mí me gustan Las pruebas visuales Que nos va a decir el modo que tiene Para relacionarse con las personas Y con su entorno ¿Y qué te parece? Producción, si nos pone la imagen ¿En qué silla me comentaste Que te gustaría sentarte a ti, Mónica? Bueno, a mí me gustaría en la silla Con la letra B ¿En la B? ¿Por qué en la B? Bueno, en la B Porque yo siento que estoy en el medio Puedo hablar con la letra A Puedo hablar con la letra C Y bueno, no me aburriría, ¿no? Si con una persona al lado no se puede Entonces con otra persona Platicamos Sí ¿Producción? A mí me gusta cuando producción opina ¿En qué? ¿En cuál? En la A Híjoles Yo también, fíjate, en la A ¿Por qué producción? Porque está lejos de la gente, dice Les gusta estar solitos, por eso Fíjate que yo La razón por la que yo me sentaría en la A Es precisamente porque cuando voy a una Una de mis tantas profesiones También soy bartender Y he estado del lado del Adentro de la barra Y en ocasiones la gente se sienta cerca de ti Porque quieren platicar ¿No? Y yo cuando voy a una barra Pues no precisamente voy a Platicar o pedir información Voy a tomar una cerveza Un vinito Quizás comer Si ofrecen comida Pero ya lo de platicar y todo eso Aparte que tiene muy buena iluminación Porque tiene una lámpara ahí Entonces yo puedo ver bien mi Facebook Ok, bueno, pero Para mí, yo si saldría una barra Pues me gustaría socializar Ok No estar en mi Facebook o mi teléfono ¿Verdad? Te gustaría la B o la C, ¿verdad? Sí, la B o la C La D Bueno Le vamos a pedir a nuestros amigos Que están sintonizando Que dejan la imagen en pantalla Y que nos dejen saber En qué banco En qué silla Se sentarían ustedes Y más adelante Les vamos a decir La forma en que se relacionan Con los demás Y con su entorno Es algo muy interesante Pero vámonos con nuestro primer segmento Porque yo sé que todos quieren saber ¿Qué día es hoy? Hoy martes 7 de julio A nivel local Es el Día Nacional del Paseo de la Hija y el Padre Se celebra anualmente el 7 de julio Este día promueve los beneficios Del tiempo de unión familiar Entre padres e hijas Así como los beneficios De la actividad física Ya que pues muchos padres Estamos un poquito gorditos Los recuerdos creados Durante su tiempo juntos Permanecerán con ellos para siempre Durante la temporada de verano Hay muchos lugares increíbles Para caminar y disfrutar De la naturaleza Mientras pasan tiempo Hablando, riendo Y uniéndose Mientras pasean Aprecian el tiempo Que pasan juntos Su hijo valorará El regalo del tiempo Que le dé Sin importar Como sea Así que no importa Lléveselo al parque Lléveselo a la tienda Pero pase tiempo Con su hija ¿No? Sí, la cosa es el tiempo Porque después Cuando los hijos Llegan a cierta edad Dicen No, estabas trabajando Y no nos dedicaste tiempo Más que nada Ellos quieren nuestra presencia Con ellos Exacto Y eso yo lo he probado Con mis hijos Que no es necesariamente Las cosas materiales Que les des Sino esos abrazos Las caricias Esos consejos Bueno Hoy también es el día nacional Del helado de vainilla Cubierto de fresa Cuéntanos, Mónica Bueno Cada año en este día Se combina el helado de vainilla Y de fresa Con salsa de fresa Fresas frescas Y crema batida Hija Qué rico, ¿verdad? Sí Si bien el registro Más antiguo Conocido de un helado Es en un anuncio De Ithaca, New York El verdadero autor Del postre Es muy debatido Porque realmente No se sabe No se sabe Y todos se quieren poner Decir Sabes que yo fui No, yo fui Fue en mi rancho En el que empezamos No, yo lo hice, ¿no? Sí, no Sí, yo me acuerdo Que mi abuelita Me hacía helado de vainilla Con fresas Oh, no, ese era pulque ¿Tú crees? Mi abuelita me daba pulque Oye, pulque con fresita ¿Por qué no? Oh, qué rico Sí, fíjate A los cinco años Andábamos bien alegres Sí Bueno, y seguimos todavía Sí, no A nivel internacional Hoy es el Día Mundial Del Cacao La palabra cacao Se cree que viene De los lenguajes De la lengua De la familia Mixesoque Que hablaban Los Olmecas antiguos ¿Quiénes fueron Los primeros En cultivar dicha planta En Mesoamérica? Los antiguos Pobladores mexicas Lo consideraban Un árbol divino La palabra cacao Originalmente pronunciada Cacahua Parece estar relacionada Con el idioma Mixesoque Y se refiere básicamente Al nombre de la planta Así que A tomar mucho chocolate El día de hoy También en Ecuador Hoy es el Día Nacional Del Cóndor Andino También conocido Como el Cóndor De los Cerros El Cóndor De los Andes O simplemente Cóndor Es una especie De ave De la familia Cartiade Que habita En el sur De América El ave Es no marina De mayor Embargadura Del planeta No posee Subespecies Y su nombre Procede Del Quechua Couture De este idioma De esta lengua Del Quechua Couture Así que Qué interesante ¿No? Uno sin saber Mira todo lo que Está aprendiendo El día de hoy Y aparte que es un ave Magistral Claro También en Argentina Hoy es el Día Del Abogado Laborista En homenaje A los Abogados Asesinados En lo que se conoció Como la noche De las Corbatas Fíjate Una noche En la que se llevó a cabo Un conjunto de secuestros De abogados Y familiares De estos Once personas En total Realizados Por integrantes Del ejército Argentino Que actuaban En forma Ilegal En el lapso Entre la tarde Del 6 de julio Y la madrugada Del 13 de julio De 1977 En la ciudad De Mar del Plata Que constituyó Según sobrevivientes La mayor operación De represión Masiva Que vivió Esta ciudad Esto fue Que 10 Que 10 Bueno y queremos Mandar un saludo A todos Nuestros amigos Que están conectados Y yo estoy Me estoy dando cuenta Producción Quiero comentar esto Al aire Que están llegando Más amigos Que están conectados Colombianos Que no alcanzaron A ver La canción El video De Juan Guerrero Y yo veo Que aquí Duque Les está explicando Es una lástima Pero si se esperan En un ratito En la primera pausa musical Producción Podemos volver A pasar el video Vamos a volver A pasar El video De Juan Guerrero Y el sol moderno Porque yo Tenemos muchos Amigos colombianos Que quieren Y están apoyando A Juan Guerrero Así que Duque Martínez Si les puedes ahí comentar Espérense unos 10 minutos más Y vamos a volver A pasar el video De Juan Guerrero Para que se pongan A bailar Ahí en casita Por lo pronto Vámonos con la temperatura Y el pronóstico avanzado La temperatura máxima El día de hoy Estuvo en los 91 grados Con una mínima En los 75 Para esta noche Mucho Mucho calor Humedad todo el día Para mañana miércoles La temperatura máxima En los 90 grados Jueves también 90 grados la máxima Con una mínima En los 73 El viernes Inicio de fin de semana 86 grados la máxima 72 grados la mínima Para el sabadito Sabadaba Para todos aquellos Que ya empiezan A hacer sus carnes asadas Una temperatura máxima En los 86 grados Con una mínima En los 72 Un 10% De posibilidad de tormenta Por la tarde El dominguito Cerramos semana Con 81 grados Y 70 grados la mínima Así que ¿Cómo te está tratando Este clima, Mónica? Ay, bueno Me está tratando muy bien Me encanta el calorcito Estoy aprovechando el sol Estoy aprovechando el clima Para salir Llevar a los niños afuera Todo padrísimo Me encanta el verano Sí, a mí también Y fíjate que ando bien quemado Porque me gusta Igual Me gusta salir a correr Y entonces Este Me gusta ir a las reservas forestales Y como ahorita ya Toda la gente ya está trabajando Ya no hay mucha gente Entonces Este Me quito la camisa Ya no así Tú sabes Según bien deportista, ¿no? Y ando bien quemado Todo un artista Aparte Sin camisa Y nada, ¿verdad? Pero bueno Pasando a otro tema La organización FLAP Está otorgando Un apoyo económico De 500 dólares Para personas mexicanas Sin documentos Afectados por el COVID-19 Que cumplan Con los siguientes requisitos Mucha atención Porque usted podría calificar Para recibir estos 500 dólares El primer requisito Es vivir en el condado O ciudad De Aurora Berwyn Chicago Cicero Kankakee Boone Cook ¿Me ayudas con los demás? Evanston Will River Forest Ogle Stevenson Kendall Lake Maywood McHendry Oak Park Y Winnebago Ok, ese es el primer requisito El segundo Estar trabajando O haber trabajado En jardinería Empacadora de comida Fábrica de comida Fábrica de comida Procesadora de comida Removiendo nieve En un rancho En un vivero O invernadero Estos son los requisitos Si necesitas apoyo económico Y cumples con los requisitos Envía una identificación Válida con tu dirección actual Último talón de cheque recibido Y número de teléfono Al correo Info Arroba Flap Illinois Punto O RG Nuevamente el correo electrónico Es Info Como información Info Arroba Flap Illinois Punto O RG Así que pues mucha suerte A lo mejor Quien quite Y si usted califica Se puede Puede Tener estos 500 dólares Mira que bonito Que hay organizaciones así Que pueden ayudar a nuestra raza Que estén dispuestos De ayudarles Porque pues con todo esto Lo que pasó con el COVID-19 Hay muchas personas necesitadas Habiendo cosas así Que padre Que bonito Que los ayuden Y voy a estar compartiendo Este flyer En mi página de Jessy Hernández Radio TV También pueden ir a la página De Aranava Entertainment Que ya también hay Este flyer Para mayor información Yo sé que aquí por el celular O en la tableta Quizá las letras Están muy pequeñas Pero ya los flyers Están en la página De Aranava Entertainment Y en mi página De Jessy Hernández Radio TV Bueno Vamos a nuestro siguiente tema La pregunta que hicimos Al inicio del programa ¿Te puedes enfermar Más de una vez De COVID-19? Fíjate que el doctor Alejandro Macías Integrante de la Comisión Universitaria Para la Atención De la Emergencia Contra el Coronavirus Explica las preguntas Más comunes Acerca del COVID-19 Como alguna de ellas Te puedes enfermar Más de una vez Del virus Las personas Que se curan Quedan con inmunidad Eso dice ¿Por cuánto tiempo? Pues El infectólogo De la UNAM Indicó que hay Historias De personas Que han tardado En demostrar Que tienen El nuevo Coronavirus Y tenemos Un video Preparado Para ustedes Para que lo vean Y escuchemos Lo que este especialista Nos dice Al respecto Vamos a ver el video Hay muchos cuestionamientos Al respecto De si se cura La enfermedad Por el nuevo Coronavirus En todas las personas O si se hace crónica O si te puedes enfermar Dos veces De la misma Enfermedad Hay que decir Que aquí y ahora Ya tenemos Información suficiente Que creo Que nos ayudarán A contestar Esas preguntas En primer lugar Las personas Que se enferman Del nuevo Coronavirus Y que se curan Quedan con inmunidad Cuanto tiempo Eso es lo que todavía No sabemos Si nos atenemos A la inmunidad Que dejan Los otros coronavirus Que ya conocíamos Los coronavirus De los catarros Será de alrededor De uno o dos años Ahora Hay historias De personas Que supuestamente Se han enfermado Dos veces La evidencia También tiende A mostrar más bien Que esas personas Por ejemplo Dieron una prueba negativa Y se creyó Que ya tenía Sus pruebas negativas Y esa prueba negativa No era negativa Era realmente Un falso negativo Porque se le repite Una Una semana después Y resulta que Vuelve a salir positivo Se ha visto Que muchas personas Todavía inclusive Cuatro, cinco Y hasta seis semanas Después de la enfermedad Todavía tienen el virus O por lo menos Su ácido ribonucleico Pero eso no quiere decir Que se estén infectando Dos veces o más Sino que han tardado En aclarar la prueba Ahora Tampoco hay que ser alarmistas No olvidemos Niños y jóvenes Muy pocos Se van a enfermar De gravedad La mayoría De los adultos No van a tener Un problema grave La mayoría Van a tener algo leve Como fiebre Tos Un cuadro gripal Y nada más Algunos ni siquiera Lo van a notar Pero algunos pocos En proporción Van a necesitar Hospitalización Y hasta terapia intensiva Y aunque la proporción Es poca Si se infectan Millones de personas Al mismo tiempo Pues esa poca proporción Es la que está colapsando Los hospitales En algunas regiones Del mundo Ahora Es claro entonces Que la enferma No sea crónica Eso no quiere decir Que no pueda dejar secuelas Sí puede dejar secuelas Particularmente De entrada Las secuelas Vasculares Ahora sabemos Que esta enfermedad Por el nuevo coronavirus La COVID-19 No es solo una neumonía Es una enfermedad Multiorgánica Puede dar La neumonía Pero frecuentemente Es un problema vascular Da trombosis La sangre se coagula Dentro de los vasos En los casos graves Da inflamación Del corazón O miocarditis Puede dar Daño en los Riñones Que llevan A insuficiencia renal Y necesidad De diálisis Y de ahí Podemos también Deducir Algunas de las consecuencias Que ya Se está demostrando Que pueden ocurrir En conclusión Esta enfermedad Se cura Deja inmunidad Pero también Puede dejar secuelas Por último Quiero mencionar Al personal de salud El personal de salud Que se encuentra En este momento En la línea de batalla En los hospitales Donde hay una intensa Actividad De la COVID Están enfrentándose A una situación Inédita Que nunca habíamos vivido Y va a dejar también En el personal de salud Secuelas En algunos de ellos Como angustia Ansiedad Estrés postraumático También Porque lo que se está viviendo Ahí No es nada fácil De superar Seamos solidarios Con el personal de salud Que en este momento Son importantes Para la seguridad nacional La continuidad De las instituciones Nacionales Finalmente Enfrentemos este problema Con ecuanimidad Sí Con optimismo Es un problema Que no escogimos Pero que seguramente Vamos a tener que resolver Y lo vamos a saber hacer Como hemos resuelto Grandes problemas En el pasado Muchas gracias ¿Qué tal? Pues estábamos escuchando Al doctor Alejandro Macías Integrante de la Comisión Universitaria Para la Atención De la Emergencia Contra el Coronavirus Y nos estaba explicando Cómo Si Las personas Se pueden enfermar Más de una vez Del coronavirus Se curan Y no quedan con inmunidad Quizás Por uno o dos años Él dijo Aún no se sabe Entonces hay que tener Mucha precaución Porque hay mucha gente Que está confiada Porque ya Tuvieron el virus Y ya están bien Piensan que ya pueden hacer O sea Su vida regular Aún hay que seguir Tomando las Las precauciones Porque pues Te puedes volver a infectar Y algo que también Me llamó mucho La atención Es las secuelas Que puede dejar Este virus En nuestro cuerpo ¿No? Claro Yo pienso que todos Tenemos que estar Precavidos Y mantenernos O sea Con nuestros cubrebocas Con todo lo que Tenemos que decir Todo lo que tenemos Que hacer Que nos han dicho Y muchas personas Más que nada No, no lo quieren hacer Porque ya se enfermaron Y piensan que no Les va a volver a pasar Pero sí Puede volver a pasar Tenemos que quitarnos Ese pensamiento Del que el COVID-19 Es como una gripa Es como que es algo pasajero Y que nos va a dar Y ya Ah, ya Qué bueno Ya lo logré Ya la hice No, es así Nos puede volver a dar Y puede ser aún más grave Aparte de las secuelas ¿No? Que pueden afectar Nuestro sistema cardiovascular Te puede dar trombosis La sangre se coagula Dentro de los vasos Que es lo que estaba explicando Precisamente el doctor Es lo que estaba escuchando Y ahorita imagínate Qué fuerte Todo lo que está diciendo El doctor La gente no tiene idea De todas esas cosas Que dice que pueden pasar Sí Y fíjate que algo Bien importante Y que me gustaría Que saber tu opinión Digamos como en casa Tú como madre Que tienes hijos ¿Qué es la decisión? ¿Cuál es la decisión Que has tomado Ante el COVID-19? ¿Cómo estás protegiendo A tus hijos? Bueno Es algo que me preocupa mucho Pero al igual No puedo dejar Que mis hijos Vivan en temor Diariamente Entonces tienen que tomar Sus precauciones Tener sus cubrebocas Cuando salen Que regresen a la casa Que cámbiense Ahora vamos a ver Qué es lo que va a pasar Con el año escolar Que exactamente No sabemos Pero dicen que todos los niños Yendo a la escuela Van a tener que usar cubrebocas Y lavarse las manos Y pues mantenerse Más que nada Lavándose las manos Para que no se vuelvan a enfermar Y que no se enfermen Algo constante Como dices tú Pero claro Es algo que te preocupa Como mamá Como papá Porque tú dices Si algo le pasa A uno de mis hijos ¿Qué voy a hacer? Sí Aparte de eso Si es un niño chiquito Que no habla Imagínate ¿Qué va a decir? No puedo respirar Me duelen el cuerpo Me duelen las piernas No pueden ellos No pueden dialogar No nos pueden decir Qué es lo que sienten Me imagino que te has Has estado en el caso En el que quizá Alguno de tus hijos No se quiere poner El cubrebocas ¿Has tenido ese momento? No No lo he tenido Porque yo he sido Muy clara con ellos Y muy rígida Y les he dicho ¿Saben qué? Si quieren salir Se lo tienen que poner Ok Porque yo me imagino Que ese es el problema Que se va quizás Ver en las escuelas Si es que regresan En el otoño Es el hecho De que todos los niños Van a tener que andar Con el cubrebocas Todo el día en la escuela Y muchos niños Son rebeldes Porque yo conozco A unos por ahí No voy a decir nombre Pero allá en producción Veo varios Sí, tú A la hora de receso Que salen a jugar Pero imagínate Lo duro que va a ser Para ellos Están chiquitos 5, 6, 7 años Ellos salen a jugar ¿Cómo van a andar corriendo Con un cubrebocas? Va a ser difícil Así que padres de familia Muy importante Que recuerden Que Si te puedes volver a enfermar Más de una vez Del COVID-19 Y las personas Que se curan No está todavía aprobado Que quedan con inmunidad Para siempre Entonces Eso es muy importante también No se sabe Cuánto sea el tiempo Que va a pasar En que una persona Pueda nuevamente Contraer el COVID-19 Es una nueva realidad Es un nuevo estilo De vida No es una gripe pasajera El COVID llegó Para quedarse con nosotros Y yo Así como vamos Yo fácil Le calculo Que toda una generación Todos Digamos unos 10 años Vamos a estar lidiando Con este virus Sin duda alguna Como tú dices Es un estilo de vida Nueva Que tenemos que vivirlo De ese modo Sí Bueno Bueno Ahí estuvo la información Sobre salud Nos vamos a ir A nuestra pausa musical Pero antes de irnos Quiero que por favor Vean nuevamente La imagen De la prueba psicológica Porque esto Nos va a dejar saber Cómo eres tú Cómo te relacionas Con otras personas En qué banquillo Te sentarías En el A En el B O en el C Ya Mónica Nos dijo Que a ella Le gusta mucho La fiesta Y que le gusta Ella en el B Producción y yo Somos un poquito Más distantes Ya hablamos demasiado Aquí en el programa Ya no necesitamos Daría a hablar Nos gustaría Sentarnos En el banquillo Número A Déjanos saber Por tus comentarios Para que al final Del programa Te vas a sorprender Yo platico Hasta dormida ¿No? Por lo pronto Nos vamos Con Juan Guerrero Y el Sol Moderno Y su Perligrosa Ya regresamos ¡Gracias! 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 Mejor ni me mires Si estás a mi lado Porque entre tus ojos Ya estoy atrapado Cuando estemos cerca Si vas caminando Controla tu cuerpo No lo muevas tanto Y es que ya tus curvas Me tienen pendejo Pues siento que todo Se para en mi pecho Desde los pulmones Desde los pulmones Hasta el corazón Sientenlo ajustado De tu pantalón Hagamos un trato Y te vuelvo a mirar No lo muevas tanto Para caminar Hagamos un trato Y seré hasta tu esclavo No seré hasta tu esclavo Ni faldas ni jean Apretado Ya hicimos un trato Por bien de los dos Que te miren otros Ay pero yo no Por hoy me interesa ser tu amigo Apenas Pero es que tu sales Cada vez más buena No pongas de frente Su brutal belleza Que hasta el más decente Pierde la cabeza A mi muéstrame algo Pero de a poquito No dejes ver todo Que me paralizo Es porque no miro No es que sea orgulloso Es porque lo tuyo Está muy peligroso Hagamos un trato Y te vuelvo a mirar No lo muevas tanto Para caminar Hagamos un trato Y seré hasta tu esclavo No seré hasta tu esclavo No seré ni faldas Ni jean Apretado Ya hicimos un trato Por bien de los dos Que te miren otros Ay pero yo no Ya hicimos un trato Por bien de los dos Que te miren otros Ay pero yo no Y ya estamos aquí de regreso En radiación informativa Gracias por acompañarnos Ahí estuvimos escuchando A Juan Guerrero Y el son moderno Y su tema La peligrosa ¿Qué tal? Mónica ¿Cómo te la estás pasando? Me la estoy pasando muy padre Tengo muchos saludos Este quería decir Unos saluditos aquí Sí vamos Vamos con los saludos Sí para Julissa Manzano Herrera Que nos está mirando Desde Georgia Para Verito Un amor Hola Verito ¿Cómo estás? Saludos A Verónica de la Luz También Y especialmente Para Rancho la Purísima Hola Elsa Gracias por estar Viéndonos hoy En esta noche Un saludito Para Duque Martínez Así como Para Dominga Rubio Que está aquí Baile y Baile Isabel Luna También para Rancho La Purísima Dijiste ¿Verdad? Mencionaste Ajá Un saludito muy especial Para todos ustedes Gracias Gracias por acompañarnos Para Jairi Camacho Que dice que está esperando brindar Saludita Ah claro que sí Salud Saludita Salud Un tornamento Sí ¿No? Sí Estamos a juguito de uva aquí Tomando Refrescándonos Porque Chicago está muy caliente Bueno Vamos a hacer un paréntesis En el programa Y vamos a acomodarnos un poquito Y vamos a platicar un poquito Contigo Mónica Mónica García ¿A qué te dedicas? Bueno Me dedico a la compra y venta de casas Compra y venta de casas Bienes raíces ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Tengo haciéndolo desde el 2002 ¿2002? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿Sabes qué? Me llamó la atención Que yo puedo hacer mi propio tiempo Me gusta mucho hablar con las personas Me gusta tener yo mi Pues como quien dice ¿No? Mi schedule Sí Eso fue lo que me llamó la atención Entonces si yo quiero comprar una casa Este ¿En dónde te puedo encontrar? Bueno Este Ahorita me puedes encontrar en mi número directo Que lo voy a decir ahorita 708-299-0365 De nuevo mi número directo es 708-299-0365 Cualquier pregunta que tengan Sobre su casa Dependiendo que si quieren saber Cuánto es el valor Que si pueden comprar Que si pueden comprar con IT number Que si pueden comprar con seguro social regular Todo tipo de preguntas Ustedes llámenme y yo les puedo ayudar ¿Qué es lo más común que una persona busque en una casa? Tú que has estado con tantas personas ¿Qué es lo que las familias buscan? Bueno Cuando es una pareja, un matrimonio Es la cocina ¿La cocina? Sí Las mujeres dicen Queremos una cocina grande Queremos que nos podamos sentar en la cocina Con todos nuestros hijos Con nuestros familiares Con las hermanas y los hermanos Es lo que buscan Y cocinar bastante Claro Les da A cocinar Ahora el esposo Ellos quieren un jardín grande ¿No? Quieren poder hacer la carne asada afuera Y tomarse sus chelas también afuera Y los niños Y los niños jugar Jugar Que haya mucho espacio Sí, espacio en el jardín para que ellos puedan jugar ¿Cuál es el mayor impedimento que tú has notado Cuando vas con una familia Que quizás Por ese impedimento no pueden sacar una casa? Bueno A veces puede ser porque no están informados suficientemente sobre su crédito Ok Yo pienso que lo primero que la persona tiene que hacer Es correr su crédito Porque su crédito lo es todo Dependiendo qué es lo que tengan en el crédito Dependiendo lo que ellos tengan en su puntuación Es donde nos vamos a basar ¿Qué viene siendo una buena puntuación? Para la gente que quizás no sabe Bueno, una buena puntuación 680 700 700 Y en dado caso de que no tengan crédito ¿Es la única forma de sacar una casa? ¿Hay alguna otra forma? Solamente que paguen cash Pero no importa Si no tienen crédito ahorita Eso no quiere decir que no pueden comprar Pueden ahorita correr su crédito Y podemos empezar a trabajar en el crédito de ellos Por decir En 4 o 6 meses Ya su crédito lo tenemos estabilizado Y les decimos ¿Cómo lo hagan? Para que entonces puedan ellos comprar una casa Entonces ustedes los guían en todos estos procesos Exactamente Desde las preguntas básicas Si lo puedo hacer con mi IT number Que muchas personas piensan que no lo pueden hacer Pero sí pueden comprar una casa Con el IT number Y quizás cuando tienen problemas de crédito Claro, todo es guiarlos al banco O sea, correcto Y estar con la persona correcta Para que te sepan guiar a dónde es que tú tienes que ir Y puedas lograr tu sueño americano Porque todos llegamos aquí a los Estados Unidos Y todos queremos el sueño americano ¿Y qué es el sueño americano? Una casa Claro Tiene niños Sí, tener tu hogar Que tus niños anden corriendo Que puedas poner tu arbolito de Navidad junto a la ventana Hacer tus carnes asadas Afuera con la familia O sea, qué bonito Arreglar el carro del garage Una buena educación para tus hijos Claro En un barrio bonito Y por eso estoy yo aquí Desde el 2002 Yo tengo mi licencia Tengo mucha experiencia Yo puedo ayudar a mi gente Estoy aquí Me especializo Con mi gente Porque es lo que yo me quiero Especializar Y es lo que me gusta Entonces cualquier pregunta que tengan Como les dije Por favor llámenme Se pueden comunicar conmigo A mi celular Sí Si lo podemos repetir Claro 708-299-0365 De nuevo 708-299-0365 ¿Trabajas todo el área de Chicago? ¿O tienes una área en específica? Hasta donde mi licencia Llegué en todo el estado de Illinois ¿Ah, sí? Sí Ay O sea ¿Y cómo tú buscas las casas? Simplemente porque ¿Por el área que te dicen ellos O por las especificaciones que te dan? Bueno Lo primero nos basamos A qué es lo que ellos califican Ok Ya basado al precio Que la persona califica Entonces ya digo Ok, bueno Esta área La otra área Esto va a ser mejor para ustedes Y ya yo le presento a mi cliente Y ellos ya Ellos toman una decisión En donde quieren que yo les enseñe Ah, qué bien ¿La casa donde tú vives ¿Fue tu primer casa? No 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 fue mi primer casa Y muchas personas piensan Oh, cuando voy a comprar casa Mi primer casa va a ser la casa de mis sueños No No es así La cosa es empezar Con tu casita Con tu hogar Y ¿sabes qué? Por lo menos no estás perdiendo tu dinero O no estás pagando en renta Tú pones tu dinero en tu casa propia Y después sacas Vendes Sacas tu dinerito Y puedes comprar la casa Que de veras Es de tus sueños Entonces no se tienen que esperar A que la Como tú lo mencionaste Que sea la primer casa La casa de sus sueños Y no Nunca tu primer casa Va a ser la casa de tus sueños Tienes que ir paso por paso Y es lo bonito Porque entonces tú Te da más alegría Te da más valor a tu casa Y dices Wow Después de tres O después de cinco O después de ocho años O hasta de diez años ¿Sabes qué? Ya llegué Ya llegué Donde yo realmente quiero estar Pero todo es paso por paso Paso por paso Y digamos Tengo que tener una gran cantidad de dinero Para hacer un down payment Bueno Para dar un enganche Digamos Es lo mismo que estoy diciendo Tenemos que correr el reporte de crédito de la persona Pero hay muchos programas Que le ayudan a las personas Que son compradores por primera vez Oh, ok Sí, porque por ahí Escuché que daban como tipo Descuentos Un descuento ¿Se puede decir así? ¿O cómo se les llama? Son grants Que es cierta cantidad de dinero Que se le da a los compradores por primera vez Para Para darles un poquito de ¿Simularlos? Sí, estimularlos Que compren Y que no rentan Y que sean propietarios Por ellos mismos ¿No? Entonces ya se les da a ellos Un grant Que se llama Ajá Y de cierta cantidad Hay diferentes cantidades Lo mismo vamos Dependiendo del crédito ¿Verdad? Pero hay muchas maneras Que se les puede ayudar Así que ya saben Ahí en casita Si usted está pensando En que ya es tiempo De sacar su casa Que ya se cansó De estarle dando Todo el cheque De la quincena Al reventero Pues comuníquese Con Con Mónica García Y sí No tienen que esperar Hasta que digan Necesitamos 5 mil 10 mil 15 mil No Háblenme Y yo los puedo empezar A guiar Desde ahorita Les puedo decir Que es lo que necesitan Tal vez no puedan Comprar casa Ahorita en ese momento Pero lo pueden hacer En 4 o 6 meses Ya lo pueden estar Programando Como que tú Los encaminas ¿No? Claro Yo los encamino Y les digo Que es el modo mejor De poder hacerlo Así que ya saben Bueno Por última vez Tu número de teléfono Mi número de teléfono Es 708-299-0365 Gracias Y ya producción Lo puso en pantalla Bueno Gracias por estar aquí Conmigo Conduciendo Yo sé que es la primera vez Que haces esto Lo estás haciendo muy bien Gracias Gracias por tenerme aquí Gracias por dejarme Acompañarte En este día Me la estoy pasando Súper Súper bien Y Es una experiencia Diferente Y pues esperamos verte Más seguido por acá Yo sé que vas a estar Trabajando también Con Aranava Entertainment Y nos da mucho gusto Claro que sí Gracias Bueno Vámonos a nuestro Siguiente segmento Porque ya están aquí Las rapiditas México y amantes Del arte De todo el mundo Recordaron este lunes A la reconocida artista Frida Kahlo Quien celebraría hoy Sus 113 cumpleaños Y sobre la que se posa Un aura de misterio Que parece que nunca deja De desprender nuevas incógnitas Kahlo Que nació en la Ciudad de México En 1907 Es reconocida No solo por su talento artístico Sino también por sus ideas Cercanas al feminismo En una época En la que pocas veces Se hablaba de la liberación sexual Y también por el sufrimiento Que implicó su vida Ya que siendo ella muy joven Tuvo un accidente Que la acarrió Múltiples problemas de salud También dejó documentadas En obras pictóricas Y en escritos Las múltiples dificultades emocionales Que marcaron su vida Muchas de ellas Relacionadas con su matrimonio Con el también artista Diego Rivera Con quien estuvo casada Hasta el fin de sus días A pesar de todas las desavenencias Hoy en el mundo entero Continúa queriendo saber Más y más De esta figura integrante Y admirable Que después de 113 años De su nacimiento Sigue siendo una de las insignias De México Bien for Frida Kahlo En otra nota Bad Bunny El máximo exponente Del trap 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 Latino Aparecerá Precisamente Apareció precisamente La mañana de este día de hoy En una nueva edición De la revista Playboy Divulgó la publicación En sus redes sociales Fíjate que subió Tres sensuales fotos El intérprete urbano Puerto Riqueño Son las que se proyectan En las cuentas De la famosa revista Para adultos Y pues tenemos aquí La primera A ver cuéntanos Un poquito de ella En la primera foto Aparece parte del rostro Del artista Quien luce unas gafas Con la marca Del famoso conejo De Playboy Y un pendiente En el lado izquierdo De su nariz Que tal Ahí está La segunda imagen Muestra a Bad Bunny Con sus uñas decoradas Acostadas sobre su labio inferior Y en su labio posterior Pequeñas orejitas De conejo Color negro Y un arete En forma de anillo En el área baja De su nariz Y también con el lema Happy Bunny Sad Bunny Good Bunny Guess who's coming to Playboy Conejo contento Conejo triste Conejo bueno Adivinen quién estará En Playboy Detalla en texto Esta segunda foto En la tercera y última imagen Aparece el ojo derecho De Bad Bunny Y sobre el párparo Varias orejitas de conejos De colores rosa Azul Y anaranjado Bad Bunny No apareció en las redes sociales Desde el 12 de junio Cuando la revista Estadounidense Time Publicó Una entrevista Con él En la que resaltaba Su rechazo Al racismo E incluía Una declaración lírica Referente al tema Titulado Perdonen La reaparición Del llamado Conejo malo Se dio después De su última publicación En sus redes sociales El 19 de mayo Pasado Cuando anunció Bye Me fui Así que vamos a ver Qué tal le va Al Bad Bunny En Playboy ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno yo creo que Bad Bunny tiene muchos fans Y yo pienso Que la va a ir muy bien Pero En tu opinión Como mujer ¿Lo consideras Un hombre sexy? No O sea como que dices Wow No A mí como que muestran Los hombres más varoniles ¿No? Y él No es El perrea sola Si el perrea sola No No más No Eso lo dice todo ¿No? No tengo que ser más explícita Bueno Por otra parte El rapero Kanye West Anunció este sábado Día de la independencia De Estados Unidos Que presentará Su propia candidatura Para la presidencia Del país Después de haber apoyado En anteriores Al actual mandatario Y candidato A la reelección Donald Trump Ahora Él dijo lo siguiente Ahora debemos cumplir La promesa De Estados Unidos Al confiar en Dios Unificar nuestra visión Y construir nuestro futuro Me postulo Para presidente De Estados Unidos Anunció el músico En sus redes sociales Con el lema 2020 Vision No es la primera vez Que West El afroamericano De 43 años Y según la revista Forbes La estrella mejor pagada En el 2020 Especula sobre su incursión En la política Pero aviso de hoy Es el más firme Hasta la fecha Además El día elegido No es casual Pues el 4 de julio Es la festividad Política Más importante De los Estados Unidos Que celebra La declaración De independencia Del país Por el momento El equipo del rapero Y productor No ha dado más detalles Sobre la noticia Ni sobre los pasos Que se darán Para materializar Una candidatura real Que tampoco ha dejado claro Si será como independiente O en las filas De algún partido político En los últimos años West Ha sido un firme defensor De las políticas Y la figura De Trump A quien visitó En el 2018 Durante una reunión En la Casa Blanca Para conversar Sobre la violencia Y el sistema Penitenciario De los Estados Unidos Estas fueron Las rapiditas Y bueno Nos lo estamos pasando Muy bien aquí Detrás de cámara Nos vamos a ir A nuestra siguiente Pausa musical Los dejamos con Adriana Ríos Y su tema La Catedral Disfrútenlo Me parece un descaro Que le cantas De los trucos De los trucos que la enamoraron De los trucos que la enamoraron Que puede ir a la pichilla Sin perder su silla Te dejé en la pichilla 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 Porque ahí en tu corazón Estoy tatuada De por vida Haga lo que hagas Digas lo que digas Soy la catedral Y las otras son capilla Y es que pa' llegar A mi nivel Mijo Taca Mijo Adriana Ríos Todo lo que sabes Yo te lo enseñé Todo el mundo sabe Que fui tu mujer Yo tuve la primicia Y aunque aumente tu lista Te dejé la vara muy arriba No vas a encontrar a nadie Pa' llenar mis zapatillas Hagas lo que hagas Digas lo que digas Soy la única Que puede ir a la pichilla Sin perder su silla Te dejé la vara muy arriba Porque ahí en tu corazón Estoy tatuada De por vida Haga lo que hagas Digas lo que digas Soy la catedral Y las otras son capillas Adriana Ríos Adriana Ríos y su tema La catedral Fíjate que Mónica Tuve la oportunidad De entrevistarla Ella es originaria de Tijuana Una chica muy talentosa Que la revista Billboard La puso en este 2020 Como una de las 10 artistas Que no te puedes perder En el 2020 Así que si no la siguen En sus redes sociales Visiten Adriana Ríos Aparte que tiene una canción De la pandemia Que le ganó A muchos artistas Muy famosos O sea Una chica muy talentosa Wow Jesse No tiene una voz Espectacular El video Muy muy padre Hay que seguirla todos O sea Está espectacular Todo su video Así es Bueno Vamos a nuestro siguiente tema Ya que revelan Que lo que sienten Los perros Antes de morir Es desgarrador Pero necesitamos saber ¿No tienes mascotas tú? Si Tengo una perrita Y se llama Gigi Gigi Yo tengo dos perritos Fíjate que son chipuros Oh Que bonitos Mitad chihuahua Mitad puros Y tienen el pelo chinito Fíjate que si ¿Tienen o no tienen pelo? La mamá Es cafecita Como el perrito Que vamos a ver Ahí en pantalla Es cafecita Así tipo madera Lácea Así tipo Yo quiero Taco Bell Así Literal ¿No? Y el papá Es un puro blanco Con su pelo así Bien chinito Y ellos salieron negros Completamente negros ¿Y negros de dónde? Pues Del sorullo Del sorullo Y con su pelo quebradito Pero fíjate que todos Los que han tenido mascotas Saben que estas son Parte de la familia Y lo sabemos Y que al final de su vida Es una situación muy difícil Fíjate que a finales de julio La usuaria de Twitter Jessie Dietrich Le preguntó a un veterinario Cuál fue la parte más difícil De su trabajo A lo que este reveló Acerca de las sensaciones Que los perros Antes de ser sacrificados Conmocionó a todos Fíjate Ella subió en su página Y estamos viendo ahí El tweet en pantalla Precisamente Lo que acabo de mencionar Le pregunté a mi veterinario Cuál era la parte más difícil De su trabajo Y me dijo Que cuando tenía Que sacrificar Un animal El 90% De los propietarios No querían estar En la habitación Cuando los inyectaba Los últimos momentos Del animal Suelen ser Frenéticos Y miran a su alrededor Para buscar A sus dueños O sea Ellos saben Qué triste ¿Verdad? Y nosotros Sin darnos cuenta Tanto que los queremos Tanto que los queremos Los sentimos como familia Y el 90% De los dueños Se salen Bueno De acuerdo al veterinario Las mascotas Son conscientes Del contexto Y perciben Cuando sus dueños Toman la decisión De terminar Con su sufrimiento O sea Que ellos saben Cuando los vas a sacrificar Que ya los llevas O sea Que ellos saben Cuando es su último día Lo sienten Lo sienten Qué triste ¿Verdad? Y lo sienten Por nosotros también Porque nosotros igual Estamos tristes Tenemos esta tristeza Y se la Se contagia Se la contagiamos A ellos Así es Bueno En ese momento Las mascotas Se sienten vulnerables Y lo mejor Es que siempre Estén al lado Que estemos al lado De ellos Para tranquilizarlos Además de darles La despedida Fíjate que sus tweets Cautivaron a todos Se compartió Miles de veces Y además Miles de dueños De mascotas Contaron sus testimonios Con sus mascotas En momentos Difíciles Jessie Ella La chica Que subió Este tweet Afirmó Que no quiso Hacer sentir mal A nadie Sino crear Conciencia Del lado De lo importante Que puede ser Para una mascota Estar en compañía En esos últimos Momentos De su vida Aunque presencial Lo resulte doloroso Así que Pues para los que Tenemos mascotas Y quizás Estemos en esa situación En algún momento Tenemos que estar ahí Para ellos No se me rajen Aunque estemos Todos llenos De lágrimas Tenemos que estar ahí Pero igual Nuestras mascotas Van a llorar Con nosotros Y nos vamos A despedir de ellos Y va a ser Lo más bonito Porque vamos A cerrar Un ciclo Con ellos Y se van a ir contentas En cierta forma Claro Se van a ir muy contentos Bueno Respiro Bueno no sé Qué tan contentos Pero contentos De que estamos ahí Con ellos Tranquilos ellos De saber Que sus amos Están de un lado Bueno Llegó el momento De revelar El resultado De la prueba psicológica ¿Alguna vez Has ido a un bar Solo o sola? Sí Hay quienes Lo hacen seguido Y también Están aquellos Que ni lo piensan Sin embargo Salir solo Es una buena manera De conocer personas nuevas Relacionarte Con nuevos entornos Y vivir nuevas experiencias ¿O no? Claro Por eso Hoy te vamos Te presentamos Esta prueba Este test Con el que podrás Descubrir algunas cosas Sobre cómo te relacionas Con los demás Dentro Y con el mundo Y estamos viendo Ahí en pantalla La imagen No importa Si estás acostumbrado A apostarte Solo En la barra De un bar O si Si no lo has hecho Nunca Tienes que usar Un poco De la imaginación Si fueras A este bar Que estamos viendo Ahí en pantalla En soledad Solito Solita ¿Qué silla Escogerías Para sentarte? A ver Ya aquí Producción dijo Que se sentaría En la A Porque está Un poquito Más alejado Mónica dijo Que en la B Pero no te gustaría Saber realmente Cómo eres Para socializarte Ponnos aquí Tu respuesta Para ver En qué silla Te sentarías ¿A cuál letra eras tú? También la A También soy la A Dos A's Y una B Dos A Y una B Aquí tenemos A Araceli Nava Que nos dice La C Ella es también Así como que le gusta También la pachanga Mira junto al bartender Ahí Para que le den el chat Luego Para platicar No se quiere esperar En el traguito Tania Jasso En la B Rancho La Purísima La C Tania saluditos Luis Metiche En la C Duque Martínez En la A Araceli Sánchez En la B Sí ¿Y por qué me decías Que querías en la B? ¿Por qué te gustaría Sentarte en la B? Bueno A mí me gustaría Sentarme En la C La letra B Porque pues me gusta Socializar Me gusta estar En el medio Poder platicar Con la letra A Y con la letra C Aquí también Ana Castillo Nos puso la letra D Tania Jasso Nos dice Hola Y pues yo dije Que a mí me gustaba La A Porque me gusta En ocasiones Pues sí me gusta Irme a tomar Un traguito Una cervecita Quizás comer algo Pero yo estoy En mi mundo Y desde que tengo Facebook Ya no me siento solo Bueno Pero no hay como Hablar con las personas Esas son las redes sociales Pero es que yo ya hablo mucho Yo aquí Ya no quiero hablar más Pero un poquito más No le cae nada mal A nadie ¿No? Bueno También aquí Andrea Mayerli Dice que en la C Juan Guerrero Oh Juan Guerrero Juan Guerrero Hasta Colombia En la A Omar Zahid En la B Vero Hernández Yo paradita Para andar De allá para acá Tú eres el alma De la fiesta Verónica Bueno ¿Qué dice Verónica? A ver, no, a ver Yo paradita Para andar de allá Para acá Hola Verito Vamos a dar los resultados Porque ya casi Se nos acaba el tiempo Si escogiste La silla A Distante Emocionalmente Este es el título De la silla A Si elegiste la primer silla Es que eres la clase De persona distante No te molesta Relacionarte con otros Pero tampoco es tu prioridad En general Te centras más En el entorno Que en las personas Si vas al bar solo Será para tomar Una rica cerveza Y evadirte Del día a día No te interesa Ir para hacer nuevos amigos Que con los que ya tienes Es bastante En general Tienes relaciones Largas y duraderas Porque eres bastante Incondicional Eres de los que Escuchan Más de lo que hablan A veces Hasta tus amigos Más cercanos Pueden sentir Que no saben Nada de ti Es que no te gusta Mostrar lo que hay En tu interior Eres independiente Y en general Te guardas Tus sentimientos Para la intimidad Ese soy yo Oh, oh, oh O sea que no ¿Qué tal función? También No te gusta hablar De tus intimidades ¿Verdad? Ah, ya con tres cervezas Cuatro a lo mejor sí Bueno, cuéntanos un poquito A ver, Jessy ¿Qué nos quieres contar? Por eso es que no me siento Junto al bartender Porque si no Suelto toda la sopa Aquí Isabel Luna Dijo que ella la sé Bueno Vamos con la D Sociable pero inseguro Sociable pero inseguro Tan, 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 tan Si elegiste la segunda silla Seguramente eres de los que ansías Hacer nuevos amigos Pero te cuesta Dar el primer paso Buscas algún colega Que te acompañe En tus aventuras Para sentirte más fuerte No tienes miedo A hacer nuevas relaciones Ni vivir experiencias Distintas a las habituales Pero como eres un poco inseguro Prefieres tener un aliado Cuando otros se acercan a ti Eres de lo más simpático Simpática Por eso no te ocultas De la mirada de los demás Sonríes enseguida Y terminas cayéndole bien A todo el mundo ¿Cómo ves? Bueno No empezó muy bien Pero me agradó Como terminó, ¿no? Sí No te consideras Una persona insegura, ¿verdad? No, para nada No, no me considero Una persona insegura Bueno Vamos con la C Los que eligieron la silla C Seguro y adaptable Ay, mira A ver, ¿quién decidió la? Isabel Luna Rancho La Purísima Andrea Rancho La Purísima El Metiche Araceli Nada Luis Metiche Vamos a ver Si elegiste la silla C Eres una persona muy segura Y no tienes problemas De adaptación Con el entorno Te encanta conocer gente nueva Y eres el primero La primera En sacar un tema De conversación Con el de la silla de al lado O con el barman Con el bartender Serías el aliado perfecto Para el que eligió la silla D Pues eres el que va al frente Se anima a todo Y siempre redobla la apuesta O sea, el que invita A los chats de tequila A pesar de tu felicidad ¿Es el que paga? Ojalá Yo pienso que también Si es aventado Yo creo que sí A pesar de tu facilidad Para hacer amigos nuevos Valoras Y cuidas mucho Tus relaciones De siempre Aunque pase mucho tiempo Sin verte Tus amigos saben Que siempre estarás ahí Para ellos No importa En qué aventura Estés metido O metida Siempre tendrás tiempo Para las personas Que quieres ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Es que vieron a la jefa ¡Jefa! Bueno Ahí estuvo la respuesta De esta prueba psicológica Que nos Por medio de esta Esta prueba visual Nos deja saber un poquito De nuestro De nuestro interior De cómo nos relacionamos Sí Bueno Y pues lamentablemente Hemos llegado al final Del programa Quiero agradecerte Mónica Por acompañarme Espero que te la hayas Pasado muy bien Muchas gracias Jessy Me la pasé padrísimo Gracias por todo Gracias por dejarme Acompañarte hoy En este día Y espero estar aquí Muy pronto Y recuerden Que si están planeando Comprar su primer casa O ya tiene casa Y quiere Quizás hacerse De una más grande De más mejor Contacte A Mónica García Tu número de teléfono Mi número de teléfono Es 708-299-0365 De nuevo Mi número es 708-299-0365 Y quería mandar Unos saluditos breves Claro Claro que sí Adelante Para todos mis O sea Para todos mis hijos Y mi esposo Muchas gracias Por todo el tiempo Todo el tiempo Apoyarme En todo lo que hago Y también A mis amistades Que estuvieron aquí Apoyándome Hoy en esta noche Y a todos los que Se sintonizaron Con nosotros Gracias En las redes sociales ¿Cómo podemos encontrarse? Me pueden encontrar Con mi Facebook También al igual Que es Mónica García Mónica García Así que ya saben A mí me pueden buscar Como en la página Del programa Jessy Hernández Radio TV O en mi página personal Jesús Jessy Hernández Nos vemos hasta la próxima Recuerden que Radiación Informativa Se transmite Todos los martes A partir de las 8 Aquí por Aranava TV Muchas gracias Saludos a toda mi gente Bella de Colombia Nos vemos la próxima semana Saludos a todos Y gracias Jessy Otra vez de nuevo Placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.